Alan Chanto es profesor de matemáticas en Pérez Celedón y desde que se suspendieron las clases por la situación del nuevo coronavirus comenzó a utilizar elementos como el WhatsApp para que los estudiantes se recibieran el material de aprendizaje. Bueno, no ha sido muy complicado el compartir el material con los estudiantes, algunos que no tienen acceso a internet se les hace llegar mediante fotocopias el proyecto con lo que deben de realizar, pero se ha hecho un trabajo en unión con los docentes guías, con las orientadoras para poder tener esa comunicación con los estudiantes y poderles hacer llegar la materia, ya sea de forma virtual o de forma física. El trabajo virtual es positivo y tampoco descuida a estudiantes que no tengan acceso a internet. De forma virtual la gran mayoría de estudiantes tienen acceso a internet, celular o computadora, son pocos los casos que hemos evidenciado que no tienen acceso a estas plataformas. En una asignatura como matemáticas, ¿cómo hacen los estudiantes para evacuar dudas? Las dudas las evacuamos ya sea mediante correo electrónico, mediante alguna plataforma como Zoom, donde se puedan conectar varios, por YouTube subimos algunos videos donde los muchachos pueden ver algunas explicaciones de la materia de una forma sencilla. También hay que recordar que mucho de lo que se está haciendo es un repaso para que ellos luego paulatinamente vayan avanzando con lo nuevo. Todas las habilidades van integradas, entonces ellos tienen la capacidad de ir avanzando poco a poco. Y el docente les va entregando el material de una manera explicada, correcta, sencilla y que ellos puedan comprender lo que se debe de ir desarrollando. La tecnología viene siendo la mejor aliada del aprendizaje a estas alturas de la pandemia.